Por supuesto, por supuesto que me gustaría ser presidente municipal para poder desde ese espacio generar un espacio de legalidad en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Creo que hay mucho por hacer, ha habido cosas importantes, avances que se han venido generando en los últimos años, pero creo que hay mucho por hacer y ahí es donde nosotros, los que andamos en política, con una actitud de verdaderamente generar un cambio, busquemos este tipo de espacios para verdaderamente, con trabajo, con opciones, con planteamientos, con propuestas, verdaderamente generar un municipio y una ciudad diferente a la que tenemos en estos momentos.